Hay muchas veces que yo me detengo a pensar Y en esas veces Lo pienso mucho, eh He entendido que no se puede decir a la persona que nunca se rinde Oye, yo nunca me voy a rendir Nunca Pa'l carajo el amor, hermanos del dolor Mis letras me abrigan por el frío que llegó Horizonte sin el sol, les falta el color En el mar ya no hay azul, hoy todo el cielo se nubló Pa'l carajo el amor, hermanos del dolor Mis letras me abrigan por el frío que llegó Horizonte sin el sol, les falta el color En el mar ya no hay azul, hoy todo el cielo se nubló Verdad es mi destino, no recuerdo los momentos en que estabas tú, tú conmigo Y aunque el tiempo siga y pase, sigan los disfraces No puedo yo olvidarte porque es mi tiempo más tarde Hoy le grito al pensamiento, le exijo ya no más Me comprende y se detiene y comienza todo a borrar Una lágrima se caerá, tú me la secarás Porque es producto del recuerdo que no estás Dame de tu paz, quiero mucho más Quiero comprender por qué no estás en este lugar Porque hoy la vida es distinta, me va a faltar la tinta Pa' escribir a personajes y a mis brothers que gritan Que siga y que me quede, que luche porque puede Que mañana, Dios y tú a mí, me cambies todos los papeles Que sea, cuando quieras, Señor, cuando tú quieras No hay prisa, yo me pongo, sí, Señor, modo de espera Porque otros ya esperan poderse aliviar Calmarse de todo ese sufrimiento que le da Pues con firmeza y valentía, seguro a navegar La luna nos alumbra y nos guía por el mar Son noches sin cesar, que hay vagos por el mar Las tormentas se acercaron, quieren verme naufragar Y es que esta tormenta nos contó, que Dios ya nos vio Ay, Dios mío, yo tengo tu bendición Escrita en mi canción, tuyo en mi don No puedo yo perderte porque pierdo el corazón Pues la vida es distinta y me va a faltar la tinta Pa' escribir de personajes y de brothers que gritan Que siga y que me quede, que luche porque puede Que mañana Diosito a mí me cambie los papeles La vida es distinta, falta tinta Para escribir de personajes que no gritan Que siga y que me quede, que luche porque puede Que mañana Diosito nos cambie todos los papeles Que mañana Diosito nos cambie todos los papeles Que mañana Diosito nos cambie todos los papeles Que mañana Diosito nos cambie todos los papeles